Ya, por instante. Bueno, pues acá te recuerdo a los señores, un cordial saludo para todos ustedes, mis queridos amigos, pues acá estoy con un gran amigo, un amigo, Don Otilio, Don Otilio, Don Otilio Gómez, Don Otilio Gómez, un victor, un victor a nivel nacional de aquí en El Salvador, pues que haya hecho mi trato, pues los felicito, pues porque en verdad, nunca yo jamás pensé de que iba a salir idéntico de mi voto, pues lo que quiero pedirle a mis queridos profesores, pues que lo que yo quiero para él, pues, es que un gran apoyo, pues, que él esté lo que necesita, un gran apoyo, pues, para poder salir adelante, pues, porque de esto es lo que él convive, verdad, para dar la manera de que lo que yo quiero, pues más que todo, es que lo apoyen a él, verdad, porque de esto es lo que él sobrepasa, lo pasando, pues, pues yo lo felicito grandemente por este trabajo que tiene, porque no cualquiera lo tiene, verdad, y el que lo quiera tener, pues, no es tan fácil, pues que cualquier persona pueda tener este trabajo que él tiene, y, pues, 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 que se puede, pues, que, que lo apoyen a él, de todo lo apoyen, le den apoyo, porque él lo merece, como un pintor profesional que él merece un gran apoyo, verdad, entonces, un gran saludo para todos ustedes, los pintores desde acá de El Salvador, pues, pues, yo le mando un gran saludo a todos los pintores del mundo, y, pues, primeramente Dios, ya muy pronto, si Dios lo permite, pues, lo verán otra vez, en acción, pues, tanto a mi amiga acá, que está presente, pues, yo, todos los bailarines, vamos a ver primeramente Dios, a ponerlos en vivo otra vez, y a todos los otros, para que ustedes, pues, queridos suscriptores, pues, vuelvan a gozar como antes, si así Dios lo permite, yo sé que Diosito lo va a permitir, que vamos a seguir adelante, sobre todo, pues, disfrutar como los que disfrutábamos antes, y, yo le mando, yo le mando un cordial saludo, a una amiga, tan especial que yo tengo, quiera, primero Dios, que Dios me la tenga contida, pues, porque ella se fue, ella se fue, pues, de acá del país, pues, está, en México, ya, pero desde acá, desde El Salvador, yo le mando un cordial saludo, a mi amiga Carla, con mucho ofrezo, un ofrezo muy especial, verdad, porque para mí, fue una gran, yo como una amiga, fue una hermana, y ella, y ella, y ella, y ella, perdón, porque yo, pues, disfruté mucho con ella, los días más, que yo, acá, bailamos, y gozamos, pues, todas las cosas, pues, entonces, yo, pues, les mando un cordial saludo, muy especial, también, les pido, les pido a Dios, por todo, y les doy gracias a todos los, youtuberos que están acá, pues, les doy un gran, un cordial saludo, y les agradezco, porque por medio de ellos, pues, nosotros, pues, hemos salido adelante, pues, porque yo soy lo que yo soy, ahorita, por medio de, de todos ellos, de Juan, de Jorge, de Elia, de Misael, pues, de todos, pues, acá estamos presentes nosotros, y hemos salido adelante, con todos, pues, y, y entonces, y entonces, pues, es lo que yo, de esto, es que yo, de este, de ambos, de esta entrevista, porque yo quiero, pues, que también, que lo apoyen a él, a don Atilio, don Atilio, perdón, quiero que me lo apoyen, verdad, porque él se merece, un apoyo, un apoyo, que sea pequeño, pero, será bienvenido, para él, porque él es un gran, un gran pintor, un gran pintor, un pintor salvadoreño, que merece, porque nosotros, ustedes, de todo el país, del mundo, que están, que, de esta calva, están viendo, pues, yo necesito, porque me le echan, que me le echan, los, 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 algo, yo le, no sé, pero necesito, para que le ayude, o ya sea, verdad, porque, él lo necesita, y es una gran persona, y, por medio de mi persona, quiero que, ustedes, los doctores, que me están viendo, porque, me dicen que, también, esta, esta, entrevista, yo quiero, que, que me le entiendan las manos, a él, para que él salga adelante, ¿verdad? Y, saludos a todos, y, Dios me los bendiga, y los guardos, a quien quiera que estén, y saludos, a los estudiantes, a todos acá, con una mierda, personas, todos ellos, ahorita, gracias, José Vito, por el deseo, que usted tiene, de mí, que pide el apoyo, para mí, pues, yo también, pido el apoyo, para José Vito, pues, porque, José Vito no trabaja, y también, está en una situación, complicada, de manera, pues, ya sea, a mí o a él, es igual, el apoyo, ahora, yo me estoy poniendo, la orden, para todos los instructores, que quieran, que le hagan su retrato, solo envíenme la foto, y yo, le hago su retrato, y luego, nos ponemos de acuerdo, pues, con una pequeña colaboración, que nos den, yo le hago su retrato, sería bueno, que nos enviaran la foto, para dibujársela, hacia pura mano, como hemos dibujado, a José Vito, como hemos dibujado, a la mamacata, como hemos dibujado, a Jaira, como los hemos dibujado, a todos, y por favor, ahí, repita su número, de WhatsApp, de WhatsApp, es 73, 78, 74, 03, ahí pueden enviar la foto, para dibujarse, muchas gracias, a todos, muchas gracias, coming trono son mm, ¿vale? principal,